¿Por qué? Conste. A continuación, Tyler Perry, John Dillard, and the Nick. ¿Tus estrellas favoritas? ¡Serán... ¡Slimeadas! ¡Es la fiesta del año! Presentada por... Bob Esponja y Patricio. No te pierdas los Kids' Choice Awards 2024. Miércoles 17 de julio, una y media de la tarde, en Team Nick. En sus marcas, listos al agua. Prepárate para la competencia más grande de todas. Mira a tus estrellas favoritas. Superar los desafíos más difíciles. Y todo en el agua. No te pierdas Paradise Run. Muy pronto, en Team Nick. Ahora, Tyler Perry, John Dillard, en Team Nick. No te pierdas las cosas no. No te pierdas las cosas. No te pierdas las cosas. ¡Gracias! Gracias.